Vamos ahora con el análisis previo a la jornada electoral de segunda vuelta presidencial aquí en Colombia. Por eso nos acompañan nuevamente Yamil Cure y James Patiño para resolver las inquietudes. Yamil, buenos días, con usted nos conectamos de manera virtual. ¿Cómo está? Les saludo aquí de Bucaramanga, hoy un día soleado, 26 grados de temperatura, a sus órdenes. Gracias, gracias por atendernos. Y aquí en Estudio nos acompaña James. James, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Nuevamente aquí, qué bueno estar en nuestra casa, estar en nuestro canal. ¿Recuerdan la dinámica que tuvimos para la primera vuelta presidencial? Vamos a ir por cada pregunta, las más importantes, y ahí vamos analizando. Arrancamos con esta imagen o con este gráfico que ustedes van a ver en pantalla. Si las elecciones de segunda vuelta presidencial de Colombia fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Rodolfo Hernández, 44,68%, Gustavo Petro, 43,83%. James, ¿será que daría la sorpresa según estas encuestas, el ingeniero? Pues el asunto es que esto está muy apretado. La diferencia, como usted lo puede ver, es de un poquito menos del 1%, realmente 1% es muy poco, son más o menos 200 mil votos, y el margen de error es de el 1 más o menos el 1%. Es muy probable que se dé ese resultado, pero en cualquiera de los seccionarios que hemos revisado, ese resultado será muy, pero muy apretado, muy justo. Ahora nos enfocamos en Cali. Si las elecciones de segunda vuelta presidencial, aquí estamos viendo esta, de Colombia fueran hoy, ¿usted por quién votaría? Gustavo Petro, 63%, Rodolfo Hernández, 26,3%. Yamil, ¿es posible que el estallido social influya en esta intención de voto, sobre todo aquí en Santiago de Cali? No, yo no conozco la situación de orden público en Cali, ¿no? Te recuerda que tú estás en la zona petrista y yo estoy en Bucaramanga, en la zona del otro candidato. Entonces, más o menos es el mismo resultado que presenta James para Cali, inviértelo y sería el resultado de los santanderes. Entonces, ahí pues tocaría revisar ya con las autoridades qué pasaría si uno del otro ganara. Porque, por ejemplo, si llegara a ganar Gustavo Petro, aquí también se armaría un zaparrancho porque no ganó Rodolfo. Y me imagino que allá también habría ese inconveniente. Entonces, la llamada es a la mesura, la llamada es a la comprensión de que esto es una democracia. Desafortunadamente, los resultados están muy apretados y implica que, o sea, ya hay dos cosas que se pueden decir y son noticias para ustedes. La primera cosa que se puede decir, y es noticia, ninguno de los dos candidatos va a superar el 50 más uno. O sea, ninguno va a tener la mayoría. Segundo, cosa importante es que la diferencia por mucho va a ser entre 600 mil, 800 mil votos. Quiere decir que la diferencia final entre los dos, y no se sabe quién va a ganar porque hay empate técnico, va a ser inferior a un millón de votos. O sea, esa es la otra noticia. Esas dos cosas, nosotros los encuestadores sí podemos decirlas. Así como dijimos en la desfacuación pasada que había segunda vuelta y que había la probabilidad de que Rodolfo le ganara a Federico Gutiérrez, hoy podemos decir que la diferencia va a ser menor a un millón de votos y que ninguno va a tener la mayoría. Yamil, pues James, usted tiene algo para añadir aquí. Yamil decía, ahora es que no conozco la situación de orden público en Cali, pues en el estallido social creo que todos los colombianos nos dimos cuenta cuáles fueron las ciudades donde más se presentaron alteraciones, y entre ellas estaba Santiago de Cali, Bogotá, Medellín. Entonces, pues uno recuerda eso. Aquí en Cali, usted que es de esta tierra, frente a la pregunta que le hicimos a Yamil, ¿qué tenía para añadir? Sí, indudablemente. Santiago de Cali, o específicamente el Valle del Cauca, es una tierra por naturaleza petrista, o que viene de hace muchos años, hace unos ocho años, enfocados al tema de Petro o al tema de la izquierda. El desajuste o el desarme social que podría causar el triunfo del otro contrincante en esta tierra, pues de verdad, de verdad que esa es una situación que está latente en este momento y en la que las autoridades deben de estar muy pendientes. Pero el llamado, vuelvo a decir, como lo dice mi compañero, es la mesura. Hombre, acepte los resultados con tranquilidad, cualquiera que sean, que finalmente estamos en una democracia y nuestro deber es votar. Avanzamos. El siguiente gráfico que ustedes van a ver en pantalla nos presenta un panorama del que se habla mucho. La transferencia electoral de candidatos. Federico Gutiérrez obtuvo 5.069.448 votos que se distribuirían en un 74,3% para Rodolfo Hernández y en un 7,6% para Gustavo Petro. Ahora, los 885.268 votos obtenidos por Sergio Fajardo irían en un 34% para el ingeniero Rodolfo Hernández y en un 30.1% para Gustavo Petro. Tiene que ver en esto los guiños que en su momento cada candidato hizo a quienes quedaron en contienda. Yamil, ¿usted qué piensa? Pues yo pienso que las cosas no son como las decían los analistas de que todos los votos de Federico Gutiérrez iban a ir a Rodolfo Hernández. Como ustedes se pueden dar cuenta, la transferencia solamente alcanzó a nivel nacional un 75%. Quiere decir que hay un 15% de votos de Federico Gutiérrez que no se transferió. Porque esto de la política y la matemática y la estadística son diferentes. Eso no es sumar y restar. Como nos podemos dar cuenta, hubo un grupo que en este momento se está yendo a voto en blanco y a indecisos. Que son de Federico Gutiérrez que no están con ninguno de los dos candidatos. Entonces, aquí es la otra noticia, la tercera noticia que doy. Lo que hagan los indecisos y los que están prefiriendo votar en blanco, esos son los que deciden el desempate que ya está definido en intención de voto. Son ellos los que desafortunadamente no vamos a medir, porque hasta hoy hay encuestas, los que van a definir quién es el nuevo presidente de la República. Bueno, veamos este mismo escenario de la transferencia electoral, pero en el área de Cali. Los votos de Federico Gutiérrez, 5 millones, recuerden ustedes 69.448, se repartirían en un 79,6% para Rodolfo Hernández y en un 11,1% para Gustavo Petro. En el caso de Sergio Fajardo, de sus 885.268 votos, sería un 36% para el ingeniero Rodolfo Hernández y para Gustavo Petro un 40% de ese potencial electoral. ¿Por qué en este panorama, como en el de la intención de voto en Cali, no lidera ese porcentaje Gustavo Petro? Bueno, aquí lo que pasa es que recortó, recortó la distancia el ingeniero y quiere decir que ha conseguido unos adectos en la ciudad, como tal, unos seguidores en la ciudad, logrando recortar una distancia en el tema de Federico, pero en el tema de Petro, si repites la cifra, 36-40, pues Petro lleva la mayoría, aunque realmente este otro señor también le genera votos a Rodolfo. No se esperaba, pero bueno, ya el ingeniero está teniendo de alguna forma una aceptación en la ciudad de Cali. Ahora veamos la dinámica del motivo axiomático del voto, es decir, esa intención que está directamente relacionada con la figura del candidato. ¿Por qué vota por Rodolfo Hernández? Las respuestas son estas, porque soy antipetrista, el 51,29%. ¿Por qué no es el candidato de Uribe ni es Petro? 32,51%. ¿Por qué no representa el estamento? 16,20%. En el caso del ¿Por qué vota por Gustavo Petro? Las respuestas fueron, porque soy antipetrista, 58,53%. Porque tengo ideología de izquierda, el 22,23%. Porque estoy en contra del estamento, 19,24%. Marcan la tendencia el antipetrismo y el antiuribismo. Ahí lo estamos viendo, Yamil. ¿La polarización nos habría llevado entonces a esta segunda vuelta presidencial? Eso es correcto. O sea, aquí se denota que no hay izquierda, derecha ni centro. Aquí lo que hay es una lucha entre el antiuribismo y el antipetrismo. Si usted se da cuenta, los porcentajes mayores, axiomáticos, son en Petro, que son antiuribistas, y en Rodolfo, que soy antipetrista. Entonces, ahí está. Y ese es el motivo por el cual la gente va a votar. Entiéndame que esas son las motivaciones. Usted ahorita se preguntaba por el orden público. Pues imagínese, la motivación para votar en esta ocasión es el antipetrismo y el antiuribismo. Entonces, ¿es eso lo que está generando la violencia? O la sensación de que va a haber algún estallido social? Porque es que no se están enfrentando dos candidatos. Se están enfrentando como dos bandos ideológicos que no deben ser, porque debería ser ideología de izquierda e ideología de derecha o ideología de centro. Pero eso no es lo que se está enfrentando. Se está enfrentando es Petro contra Uribe. Todavía. Entonces, a pesar de que el ingeniero maneja otros axiomas, de que no es de Uribe ni de Petro, nos damos cuenta que la motivación a votar por uno o por el otro sigue siendo lo mismo. Un 20 segundos para decirte esto. Mira, en Cali, que estaba mostrando los resultados, hay que tener en cuenta que el crecimiento de Rodolfo fue por los votos que eran de pico allá en Cali. Se le pusieron a Rodolfo y por eso es que Rodolfo se le acercó a Petro en Cali. Pero todavía Petro es mayoría porque las conserva de la primera vuelta. James, eso que hemos visto en los últimos días, en las campañas que dicen que es una campaña sucia, una guerra sucia entre las campañas, ¿eso no empieza a generar diferencias a la hora de la encuesta como a mermar la intención de voto, decir es que ni el uno ni el otro me representa? Definitivamente, la población en general se hastía, se cansa de este tipo de situaciones y comienza a dar un pie al costa y dice, no, yo prefiero no participar. Ese tema de la extensión le hace daño a la democracia y ese tema del voto en blanco, en una situación, en este momento, en esta segunda vuelta, donde el voto en blanco no representa más que una protesta, porque no se cuenta, o sea, se cuenta, pero no tiene ninguna validez, ningún peso jurídico, pues eso le hace daño finalmente a la democracia como tal, porque va a ganar alguno, quizás si no se presentan muchos, pues con unos margen de votación muy pequeños, y después se está diciendo la gente, no, es que yo no voté, es que yo no fui, es que yo ese no lo elegí, y están diciendo una cantidad de cosas porque no participa. La invitación es a que todos salgamos a votar. Y así como Yamil decía ahora que hay una noticia, yo le tengo una noticia, miren, para los que son petristas, para los que son petristas, les voy a decir, Petro gana con tres cosas, la primera es si usted sale a votar por Petro, la segunda es si usted se queda durmiendo en su casa, así, y la tercera es si usted va y vota en blanco. Y ahora le digo a los que son de Rodolfo, los que son del ingeniero, el ingeniero gana si usted va y vota, va y vota por él, o si usted lleva a otro que diga que no va a votar, que se extenga o que va a votar en blanco, lo lleva a que vote por el ingeniero, esos son los dos secretos que les podemos decir que hay para ganar. Lo lleva no a votar, sino que lo lleva a votar por el ingeniero, a votar por el ingeniero, sí, porque si no se los lleva Petro, ahí están, ahí le dejo la magia para todos. yo lo digo porque uno dice lo lleva a votar, suena como que lo voy a llevar a obligar, voy a constreñir ese voto, no es ideológicamente. Lo invito, entonces digamos así, lo invito, lo invito a que participe. Bueno, vamos a revisar la otra cara de la moneda, ya estamos hablando de eso, los que no tienen claro aún su voto, ¿por qué está indeciso para votar en la segunda vuelta? Fue la pregunta, las respuestas las siguientes, ¿por qué no me gusta ninguno de los candidatos? El 37,65%, estoy entre uno de los candidatos y voto en blanco, el 34,41%, por las declaraciones de los candidatos, el 27,94%. Ahora, quienes aún no tienen claro su voto, pero perciben una mayor probabilidad de inclinarse por determinado candidato, Rodolfo Hernández, el 35%, y Gustavo Petro cuenta con un 25%, el voto en blanco, el 40%, un porcentaje alto, este del voto en blanco, Yamil, por cierto, ya habíamos dicho que no tiene mucho peso, ese voto en blanco en estas elecciones. No, no, si tiene peso, lo que no tiene es peso, pero jurídico, es decir, va a haber un ganador, o sea, independientemente de la gente que vote en blanco, el que saque un voto más que el otro, gana, así el voto en blanco gane, con mayor votación, va a haber uno de los dos, va a ser Rodolfo Hernández o Gustavo Petro. Ahora, lo que yo quiero decir es que, como tú hiciste una pregunta hace poquito, y yo te la contesto, tú decías que tanto han influido las declaraciones y todo, ahí está lo que ha influido en los indecisos, las declaraciones no han influido tanto, pero sin embargo, si la cogemos por regiones, nos vamos a dar cuenta que el acercamiento, el empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, se da básicamente en Bogotá, donde eso sí, los videos, los audios, o las cosas que están por ahí andando, que no, en eso yo no me meto, este, sí han afectado, pero en Bogotá, en Cali no ha pasado absolutamente nada, la gente no ha, no ha cambiado su decisión, pero si hay una decisión de todavía no sé, hacia dónde, qué tan indeciso estoy, y esos indecisos, vuelvo y repito, son los que van a definir el desempate, que hay en este hogar. Recordemos un poco de cómo fue el método de esta encuesta, cómo se realizó, empezamos con James. Pues mire, se realizan 6 mil entrevistas presenciales, y se hacen por un método que se llama afijación simple, donde el investigador, director del estudio, nosotros, decimos, 1.200 unidades muestrales para cada una de las ciudades, muchos han colocado un grito en el cielo por eso, porque dicen que, por ejemplo, se mide Cali con el mismo peso que Bogotá, no, eso después tiene unos parámetros estadísticos que se llaman ponderación, las encuestas fueron presenciales, con afijación simple, como le dije, cara a cara, cada uno de los hogares, en lugares de concentración masiva, y ese es el tipo de muestreo que utilizamos, tenemos los resultados, es como si se hicieran, para que la gente entienda, para que la gente entienda, es como si hubieran hecho 5 estudios a la vez, y cuando todos se unen, pues tenemos un gran resultado, que es el que está allí, como le decía Yamil, es una parte en Bogotá, donde más se apretan, en el Cali gana, gana obviamente Petro, en Santander gana Rodolfo, pero en la costa también le recorta Rodolfo a Petro, a Petro, entonces ha sido bien interesante, porque tenemos el resultado, de cada una de las ciudades, que es lo que va a pasar ahora, que nosotros entramos en la veda, que tiene el gobierno, para los encuestadores, y ya no es que no podamos medir, sino que no podemos publicar, entonces medir y no publicar, no funciona mucho, eso hay que publicar los resultados, ahora habrá que esperar, que va a pasar durante esta semana, que va a ser una semana álgida, en temas de esos malucos, que usted estaba hablando. Si Yamil, para ir cerrando, la población que ustedes eligen, a la hora de la encuesta, es estudiantil, le miran los estratos socioeconómicos, es población adulta, ¿cómo es? Lo que sucede es que nosotros trabajamos con un software de georeferenciación, es decir, los estratos están siendo ubicados en la geografía del municipio, o de los municipios del área metropolitana de Cali, en este caso, por lo que me preguntas, es decir, todos los estratos se hacen, y lógicamente, los encuestadores tienen cuotas, las cuotas en 18 a 25, 25 a 35, y las otras estratos de edad, y lógicamente, 50 y 50 hombres y mujeres, entonces, sí se cubre ese parámetro, para que, esa es la diferencia entre un sondeo, que se hace por redes, y una encuesta estructurada, que se hace midiendo en proporciones exactas, lo que piensa la población. Bueno, Yamil, pues muchísimas gracias, por habernos acompañado, a través de la virtualidad, un abrazo gigante. Bueno, saludos desde aquí, Bucaramanga, y el mensaje, a votar, y a recibir con mesura los resultados. Y James, pues que nos acompaña, aquí en el estudio también, muchísimas gracias, la otra vez, lo que ustedes nos contaron, salió, se dio. Pues gracias a Dios, ya los santos, así ocurrió, gracias al trabajo que se ha hecho, al software estadístico, y sobre todo, sobre todo, a todo el equipo técnico de JPG, y al equipo técnico de Yamil, que son los que nos acompañan en campo, recogiendo la información, que ustedes, los ciudadanos, nos brindan en cada una de nuestras mediciones, nuestras mediciones, y obviamente a Telepacífico, muchas gracias. Obviamente, todas las encuestas, tienen un margen de error, ¿no? Eso no quiere decir, que es palabra de Dios. Y esta es la ficha técnica, de la encuesta, realizada para Telepacífico, por la Alianza Nacional de Firmas, Encuestadoras, Yamil Cure, y JPG, con una muestra de, como les decíamos, 6 mil encuestas presenciales, a hombres y mujeres, mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y sus áreas metropolitanas. ¡Gracias! ¡Gracias!